Yo, 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 hey, ya sabes quien soy o no Salgo a la calle con to' mi bandón, soy mexicano, espérate cabrón Siempre con locos, con puro pelón, éscate mi banderón Salgo a la calle con to' mi bandón, soy mexicano, espérate cabrón Siempre con locos, con puro pelón, éscate mi banderón Soy mexicano, éscate mi coro, tomando cahawáma, fumando Marlboro Me gusta lo bueno, tengo mi tesoro Tengo a mi familia, la que tanto adoro Siempre pelón, me cargo un fiestón No me diga nada porque está cañón Me clavo las broncas en mi pantalón Por si la vecina me avienta el placón Me miran, cuidado, acá en el cuartel Ando bien armado, juguete, matel Quiero conmigo siempre a mi mujer No soy envidioso, reparto el pastel Yo no quiero bronca, pero que pues Yo no me dejo, que hubo le wey Ando activado, cálmese que No puedo atenderle, mándenme mail Ey, en todas partes todos saben Que yo, mi bandera está cabrona Wey, no cague el palo, no andes Vamos, que me truena la clona Oh, salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, pero que cabrón Siempre con locos, con puro pelón Chécate mi banderón Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, pero que cabrón Siempre con locos, con puro pelón Llécate mi banderón Me gusta el mezcal, me gusta el pascual Me gusta juntarme con puro real Salvo la colabo con Lefty, papá El rap mexicano ya no parará La gente me mira y siempre caga el palo Me ven los tatuajes, piensa que soy malo Los ojos bien rojos, pinche marihuanos Pendejos quisieran ganar lo que gano El cholo del barrio ya saben quién es El más borracho, teno más un las diez Si buscabas pedo, piénsalo otra vez El clan ha crecido más de lo que crees Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, pero que cabrón El flow más chingón, el más lo pochón No funcionó la rehabilitación Aún sigue entrando polvo y nariz Pero ni pez, así soy feliz Ribando con los mejores del país Arriba Mex y todos mis G's Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, pero que cabrón Siempre con locos, con puro pelón Checate en mi banderón Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, pero que cabrón Siempre con locos, con puro pelón Checate en mi banderón Yo, 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 yo Oye Tani Otra vez loco El clan records La shit masiva está en la casa Desde Apodaca, Nuevo León San Luis, Sonora Perros Viva México cabrones El drop sea Oye Es el lefty papá Checate en mi banderón